¡Hola periquitas! En el día de hoy les traigo un remedio bomba que les va a hacer crecer el cabello prácticamente de un día para otro. Hace que circule la sangre en el cuero cabelludo y además deja los rizos hidratados y hermosos. Sin más, vengan conmigo para el paso a paso de la receta. ¿Quién no tiene un jengibre en casa? Sí, ya sabemos que salva el cabello de la caída y fortalece y engrosa el cabello fino. Pues lo vamos a tener que rallar y lo pondremos en un bol. Le agregaremos clavo de olor que sirve para acelerar el crecimiento del cabello, además de combatir la caspa y bacterias, que suelen salir en el cuero cabelludo. Lo pondremos en una olla y añadiremos una taza de agua. No olviden agregar estos dos polvos mágicos, uno es una cucharada de café soluble con cafeína y esto funciona mejor que el minoxidil en casos de pérdida del cabello. La cafeína estimula los folículos pilosos. Y el otro es cacao en polvo. Cocoa, el cual ayuda a hidratar el cabello y rizos en profundidad. Pondremos todo a hervir por 5 minutos y luego ya podremos filtrar la mezcla. El último paso es añadir una cucharada de maicena ya que no queremos una consistencia tan líquida. Lo volveremos a poner al fuego hasta que quiera una consistencia cremosa. Finalmente ya podremos agregarlo a un recipiente y se puede usar solo o combinado con una mascarilla capilar. Gente, esto se debe dejar actuar por 40 minutos y se puede usar antes o después del lavado. Ayuda mucho al crecimiento del cabello. Solo hagan la prueba. Si les gustó den a like, comenten, compartan y hasta muy pronto periquitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!